Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, noches, días, la hora a la que sea la que estés compartiendo conmigo este espacio de reflexión. Te agradezco muchísimo. Y bueno, el tema de esta ocasión es un tema que tiene que ver con todo el Estado. Me refiero al inicio de las administraciones municipales en cada uno de los municipios de Baja California y por supuesto vamos a atender el referente al municipio de Ensenada. Ahora, acaba de entrar el licenciado Marco Antonio Novello Zuna como el primer edil del municipio más grande del país que representa el 74% del territorio de Baja California, con una extensión territorial de más de 54 mil kilómetros, más de 3 mil kilómetros de litoral, con un potencial inmenso en muchísimos sentidos en minería, en pesca, en agricultura, en servicios. Es decir, Ensenada debe de tener la capacidad de convertirse en un municipio puntero a nivel nacional. Sin embargo, tiene ese potencial. Ese para mí es el gran reto de Marco Antonio Novello. Un reto que sin lugar a dudas no puede cumplir en tres años, no se puede consolidar. Sin embargo, él tiene la oportunidad de llevar a Ensenada, de enfilar a Ensenada por ese rumbo. En el tema político, Ensenada ha sido olvidada, sin lugar a dudas, del gobierno federal y del gobierno estatal ya por muchos años. No es un tema ni de Enrique Peña Nieto ni de Francisco Vega de la Madrid. Es un tema que ya es añejo. ¿Por qué? Por la simple razón, porque Ensenada electoralmente representa un capital mucho, muy pequeño, aunque es el territorio más extenso del país, en términos numéricos, electoralmente no pinta. Así que los gobiernos federales y estatales deciden no invertirle. Ahí tiene el primer gran reto Marco Antonio Novello. Hacer política, política que sea agresiva, pero política que sea efectiva, para lograr recursos federales extraordinarios a lo que regularmente le llega Ensenada. Y con el gobierno estatal tiene que generar esa empatía suficiente para que los proyectos y los programas del gobierno estatal, valga mi la redundancia, puedan aterrizar en Ensenada con una visión encenadense. Uno de los graves problemas que hemos vivido a lo largo de muchos años, de muchas décadas, es que los gobernadores y los presidentes de la República ven a Ensenada de lejos y no toman en cuenta la voz de los grupos organizados de Ensenada para llevar a cabo proyectos de desarrollo. Este es un tema en donde Marco Antonio Novello pudiera tener mano y mano importante para empezar a dar ese viraje y de verdad llevar a este municipio, le insisto, más grande de todo el país, a un estadio diferente. En Ensenada se ha hablado que es la ciudad del conocimiento en la que tenemos el mayor número de científicos per cápita, que tenemos una cantidad de valores impresionantes, le decían recursos naturales, y sin embargo no explotamos yo creo que ni el 5% del potencial que pudiéramos tener para el crecimiento y desarrollo del municipio. Y si no hay un liderazgo, un liderazgo fundamental, un liderazgo que tenga esa capacidad de conciliar a nivel estatal y a nivel federal, definitivamente Ensenada seguirá siendo esa triste Cenicienta del Pacífico, que muchos lo plantean como si fuera algo positivo, pero usted nada más recuerde el cuento. La Cenicienta era la olvidada, la ultrajada, la golpeada, la pisoteada, y así es como nos han tenido los gobiernos estatales y los gobiernos federales, como esa Cenicienta golpeada, ultrajada, dejada, pisoteada, y es momento de que se le dé la vuelta a este tema. La administración anterior fue realmente una administración fallida en todos sentidos, una administración que llega con un alto nivel de desaprobación, altísimo nivel de desaprobación, cuando entró con un altísimo nivel de expectativas, con 70 mil votos que llegó el exalcalde Gilberto Hirata Chico, Marco Antonio Novello llega con la mitad de las posibilidades, de esa perspectiva que tenía el profesor Hirata, llega con 35 mil votos, apenas, apenas y dejó en segundo lugar Acción Nacional, su rival más claro, muy seguidito de un independiente. Así que si Marco Antonio Novello busca la reelección, que seguramente le está buscando, tiene que tomar ese liderazgo a través de todos los sectores y amarrarlo con el gobierno estatal y con el gobierno federal. Ese es el grandísimo reto de Marco Novello.